Esperando su doble y la canasta que yo voy a dar Yo publiqué una canasta señores por ahí que van a dar Miren el Ministro de Salud Pública visita turistas Ay sí, sí, vamos con Aneo de Martich Porque el Ministro de Salud Pública visita a los turistas que resultaron heridos en la autovía del este ¿Se acuerdan? Los rusos Gracias Félix, buenas tardes Dale, como señalas me encuentro en el centro médico UCE de esta capital Donde aquí en esta oficina se encuentra en estos momentos el Ministro de Salud Pública Reunido con parte de la administración de este hospital En este centro hospitalario fueron traídos la mayoría de los heridos Producto del accidente en la autovía del Coral Los nacionales rusos hasta este lugar fueron traídos al menos 10 de ellos De los cuales 10 serían intervenidos en el día de hoy quirúrgicamente El Ministro de Salud Pública ha venido hasta aquí, hasta este centro hospitalario Para constatar de primera mano pues la situación Nosotros estamos dando seguimiento a esto Hace unos minutos el Ministro bajó desde las plantas superiores hasta el primer piso de este hospital Y pues ingresó junto con parte del personal de la administración del centro médico UCE Hasta esta oficina que es donde funciona la administración Nosotros vamos a esperar hasta que el Ministro salga y pues ofrezca declaraciones a los medios de comunicación Que nos encontramos aquí dando cobertura a esta visita que da Recordamos que en este centro hospitalario se encuentra la mayoría de los que resultaron heridos En el accidente que se produjo el pasado martes en horas de la tarde Donde viajaban decenas de nacionales rusos que resultaron con heridas graves Retorno contigo al set de noticias Bien, vamos a estar esperando entonces que el Ministro de Salud Pública Pues dé las declaraciones condignas a la prensa Y tú, anéudito, nos vas a... Conectamos contigo en cualquier momento ¿Verdad? A ver qué es lo que dicen las autoridades Mientras tanto, por aquí seguimos con el tema Vámonos con el tema de inmediato Déjame antes de todo darle unos titulares Ah, yo creo que el Presidente va para España Si no se fue ya ¿A qué hora que se va? ¿A qué hora que se va? Sí, porque se va a ver ahí con los jefes de allá de España Hay varios presidentes, con los reyes Creo que hay unas cumbres Cumbre de clima, ¿verdad? ¿Qué es la cumbre de clima? Aquí nuestra editora internacional Está activa El Presidente Los que se quieran ir con él, vayan Váyanse con el Presidente ¿Eh? Y bueno, ustedes supieron lo que ocurrió Hay en Londres, ¿verdad? El tema de varias personas apuñaladas Cerca de la puerta de Del puente de Londres Un hombre Detenido por la policía Y todas esas cosas Y no hubo Friday Black Friday Con los combustibles Mira, Wilkie, si tú tienes ahí Wilkie, los combustibles Subirán uno Yo pensé Que eso de los combustibles No iban a chancear con eso Pero no No ha habido Norma Ni costumbre Ni forma De que nos den ese regalito Bueno, lo que aparece por ahí Vámonos con el tema de hoy Es que con poco dinamismo Arrancó el Viernes Negro En arterias comerciales De la Duarte Con París Y Villaconsuelo Mientras que en tiendas Por departamento Fue lo contrario Vamos a ver Ahora tenemos una pequeña baja En el flujo del público Pero bueno El día de Black Friday Va bien Aunque entendemos Que vamos a tener Una pequeña merma Con relación a los años A los años anteriores Producto de que Han habido comerciantes Que comenzaron Demasiado temprano En las ventas hasta ahora Han sido muy activas Constantemente Personas entrando Desde las 7 de la mañana Todos los años Vengo al Black Friday Para ver las ofertas Y me voy a llevar Un televisor Y Él se va a llevar Una licuadora Que necesita Por motivo De la fecha Las calles Y avenidas Se mantienen Entaponadas Y con gran Presencia De agentes De la DGZ Y la policía Nacional Insólito Bueno Lo hace todos los años Lo hace todos los años Una funeraria En el Ceibo Hace un anuncio insólito Para este viernes negro Y es que los precios Bajaron Y llama Los precios De los ataúdes Verá Y llama a la población A aprovechar este especial Los que tenían planes Los que tenían planes De morirse hoy Pues nada Aprovechen El Black Friday O O O No necesariamente Tienen que morirse hoy Hay gente que compra Sus cosas Y las guarda Gente que sabe Que la hora Le puede llegar En cualquier momento Pues Vaya a esta funeraria Y compre su caja Y haga sus servicios Y quien Porque quien sabe De la muerte Y de que Que uno no se escapa De la muerte Y la suerte ¿Eh? Oye ¿Cómo se llama? Hasta aquí Jesucristo Me ayudó Se llama La funeraria Llama muerto Por todos los lados Y que hasta aquí Bueno Jesucristo es vida Jesucristo no es muerte Es vida Eh Pero nada Vámonos con Jonathan Caravaggio Si me muero Funeraria la solución Te trae el gran especial De viernes negro Aprovechalo Ataúdes de 10.000 A zona 2.500 Besito El anuncio El anuncio de la funeraria La solución En el Ceibo Acaparó la atención De la prensa nacional E internacional Pues los precios En este viernes negro Están para morirse Ahora mismo Solamente tenemos Parte de los ataúdes De madera Doble tapa Con cristal Eh Lo tenemos a 30.000 pesos Pero lo estamos dando A 15.000 pesos Para los ceibanos Este anuncio Es insólito Pero bien recibido Para quienes El día de hoy Pierden un ser querido Bueno eso está muy bien Muy bien dispuesto Porque Usted sabe que Todos somos Todos somos hijos de la muerte Y Todos vamos por ese mismo camino Pero Pero nos sentimos muy bien Por eso Eh Funeraria es la solución Ahí tiene todo Todo lo Lo que usted necesite Hay que darle Como dicen Por ahí el apoyo ¿Por qué razón? Porque siempre se ha mantenido En cuanto a lo que se refiere Al pueblo del Ceibo A nosotros los ceibanos Dándole la mano El empresario Y dueño de la funeraria La solución Francisco Álvarez Dijo que estará llegando Un cargamento de ataúde Para que este viernes negro Sea aprovechado Para poder romper Los límites Eh No solamente ataúdes de madera Vamos a tener Algunos ataúdes de metal Tipo salcófago A bajo precio Lo estaremos vendiendo A 22.000 pesos Oye De 60.000 pesos Los salcófagos de metal Lo estaremos dando A 22.000 pesos En el Ceibo Jonathan Caravaggio CDN Me imagino Que Jonathan Caravaggio Ya tiene su caja ¿No? Le dieron Sus dos o tres cajas Me imagino Para él La esposa Y los hijos Que le va a dañar La de los hijos Pero la de él Quizás todavía Me da aguante Hasta la hora Esa hora cumbre Esa hora final Que nos toca a todos Lo cogemos así A Cheche Pero eso Eso está bien Aprovechar ese Ese especial Miren Tenemos al psiquiatra Vamos ahora otra vez A el tema De la De la compradera Compulsiva Caja Diernes Negra Gente que tiene de todo Pero va a comprar Va a comprar Y compra mucho Cosa que no necesita Tiene su licuadora Tiene su plancha Tiene su cosa Su microondas Su Su lavadora Y vas y tú lo ves comprando Y haciendo fila Y matándose ¿Qué pasa? El psiquiatra José Miguel Gómez Informa Que la ludopatía Mejor conocida Como la adicción A las compras Es una estimulación Que presentan las personas Que pone de manifiesto Una necesidad De comprar Exageradamente Sin tener Ninguna necesidad El psiquiatra indica Que con la celebración Del viernes negro Estos compradores Compulsivos Pierden la capacidad De planificación Por lo que deben ser Supervisados Por otros familiares Si se dejan Si se dejan Y la adicción A la compra Tiene su característica Característica Como por ejemplo Es una persona Que sale A comprar Un objeto Que puede ser Una bolsa De maquillaje Ok Que puede ser Una blusa Pero una vez llega Y ve que hay muchas cosas En especial Comienza a comprar carteras Compra tres carteras Compra tres zapatos Compra Varias cosas A la vez Y sale con cinco fundas Y gastó Con la tarjeta Más de la mitad Del presupuesto En una semana Y cuando llega a su casa Algo que es ritual En las compradoras Convulsivas Es que entonces Ahí viene la angustia La depresión Porque se da cuenta Que la mitad Ya lo que llevó Ya lo tenía Esta declaración De psiquiatra La ofrecia Aquí en el programa De Jorge Matiná Que se transmite por aquí Donde destacó Que este comportamiento Se debe a un A una situación hereditaria Una conducta hereditaria Donde es necesaria La intervención De un especialista Vámonos con la trivia Vámonos con la trivia Vamos a consultar Al pueblo dominicano El pueblo que ha estado Mirando ¿Verdad? Por las redes Que ha constatado De manera directa ¿Cómo evalúa usted El activismo De este viernes negro? ¿Cómo ve el comportamiento De los precios? Los precios que están ofertando ¿Ve usted necesidad De la gente En las compras? ¿O es por eso O la gente está comprando Por eso que dice El psiquiatra Compradores compulsivos Una condición enferma De comprar sin necesidad Vamos a ver Y alguien que nos diga Si la gente Las empresas están cumpliendo Con los precios real Si no están engañando Si no ha habido Publicidad Porque en épocas pasadas En viernes negro pasado Aprovechándose De la De la De la inocencia Ciudadana Ponían letreros De que hay a mitad De presos Pero en Buste En Buste Tenían sus trucos Y se Se denunciaron Muchas Muchas empresas Se denunciaron ¿Eh? Con esta Con esta práctica ¿Verdad? Engañando a la gente Entonces vamos a ver ¿Cómo ve? ¿Cómo ha estado El comportamiento Del viernes negro? Amigo Amiga Televidente Este Eladio Nos escribe No ha sido bueno El comportamiento Leonardo Desde Me avisa No oigo nada Aquí Tenemos llamada ¿Eh? Dime Wilmer Bueno En lo que Vienen las llamadas ¿Eh? Ya Recuerda El cosa De los combustibles Buenas noches Eh Buenas noches Buenas tardes Si Buenas ¿Quién nos habla? Le habla De El barrio La Venta ¿Dónde? Eh Es para Es algo fuera de contexto Lo que le voy a Ah Ok Es para presentarnos Denuncias Si mi reina Adelante Que está ocurriendo Aquí en la escuela Nicolás ¿Nicolás? Escuela Nicolás Hueña de Mendoza De sector La Venta Es en Manuayabo Ajá Donde la directora Y su esposo Y un profesor Se pararon a golpe Frente a todos los niños Y eso fue Ya usted sabe Un caos Niños llorando Eh Nerviosos El profesor Lo partieron Y no hay video Ya usted sabe No hay video Eh Estoy tratando de localizar El video Para poderse le enviar Porque hemos convocado A la A toda la comunidad Pero la directora Estaba bajándose a pelear Sí Supuestamente El problema vino Porque la directora Le dijo El profesor Le dijo Que como Ah ese teléfono Tú y yo Si te interrumpes ¿Qué? Dígame Ese teléfono Que tiene un pito Ese teléfono Está bien Mándame video Mándamelo Mándamelo Sí Yo se lo voy a enviar Entonces ese mismo número Lo puede enviar No, no Ese número No es Espérate Que Wilmer No cierre Para que Wilmer Te dé mi whatsapp Que Wilmer te lo va a dar Wilmer Damele el whatsapp En favor a ella Sí Podemos anotarlo Porque vamos a hacer Una concentración El lunes Ahí Ahí sí Wilmer Damele el whatsapp En favor Joséito Neno Wilmer Nuestro Director de cámara Una persona muy grata Que siempre nos colabora Con esas informaciones Vámonos con otra señores Vámonos con otra Vamos a entrar en materia Buenas tardes Buenas, buenas, buenas Oh, bueno Pues entonces Vamos con Caled Candelario aquí No, se cayó Félix Candelario Se cayó tu llamadita Marcos Buenas Sí, buenas ¿Quién nos habla Y de dónde? Eh, del Tamarindo Eh, del Tamarindo Eso es Santo Domingo Este Dantal Moreno Que perdió Ah, ¿quién fue que perdió? El haitiano El síndico ese Que perdió Más malo que el diablo Nunca faltó la calle Ay, pero Él no hizo mucha publicidad Con Porque él hacía mucha publicidad Con su Se cayó la llamada Buenas Del Canay CDN Sí, ¿quién habla? De Odora de la Cruz De aquí De Sanche Osama Santo Domingo Este Adelante Adelante, querida Mi amor Mira Lamentablemente La gente Se vuelve loco De que con los Viernes negros Los hueves Amarillos Y eso es Negocio Nada más Para el Comerciante Lo que se hacen Son ellos Y los carteritas Lamentablemente ¿Tú no has ido a comprar Nunca en Viernes Negro? No 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 te gusta A mí no me Esos negocios Yo no Tengo tiempo en eso Eso molote No te gusta, ¿verdad? No, mi amor Lamentablemente Pero tus hijas Sí, y tus hijos Esos sí van No, no Mis hijos tampoco Ustedes llevan una trayectoria Igual que yo Ellos no se meten en eso Cuando ellos van a comprar algo Lo compran en el momento Que lo necesitan Mira, tú ves Que tú lo has enseñado Tú lo has enseñado A comprar Justo cuando necesitan Las cosas No por estar de moda ¿Verdad? Sí Así es Mira Y me dijiste De los atractos Esas cosas ¿Te has dado cuenta Si el patrullaje policial Ha estado activo En esa En esa En esa dinámica De compra y venta ¿Tú has visto el patrullaje? Esa gente es lo que Están entretenidos Por ahí Cuando vienen a atracar La gente Ya Ellos están lejos de uno Ay Dios mío Lamentablemente Eso es así ¿Qué necesidad Tú ves en la gente De compra? ¿Tú ves realmente Una necesidad de compra? O es como dice El psiquiatra Que es una cosa Como algo enfermizo O la gente Aprovechó este día Yo creo Que sí El 100% es así Porque nada más Están esperando Dice esta fecha Para envolverse En esta situación Lamentablemente Ahí está Muchas gracias Desde la zona Oriental Esa llamadita Sí Vámonos con otra Vámonos con otra Buenas tardes Sí Buenas tardes ¿Quién nos habla Y de dónde? Pastor Pastor Andrés Martínez De Santo Domingo Pastor Andrés Martínez Andrés Como pastor Imagino que aprovechaste El viernes negro Para comprar los abanicos De la iglesia Las sillas para la iglesia Los micrófonos La batería Los equipos de música Para la iglesia ¿O me equivoco? No 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 aproveché Eso Lo que sí aproveché Fue para Visitar Hace unos días Algunas tiendas Y contactar Precios Precisamente Porque yo tenía La sospecha De que no había Tal especial Y Los precios que tenían Eran precios normales Sí Hoy Hoy supuestamente Debió haber Precio especial Y Hice el mismo recorrido Y los precios Estaban Al doble De De caro De los días anteriores Oye Y con el descuento Supuesto Que salía entonces Al mismo precio Que estaban Hace unos días ¿Qué tiendas? Porque no hay Ningún precio Especial Mencióname Mencióname Un par de tiendas Que viste Con esa Esa cosa Bueno Vi Plaza Lama Vi Las La Sirena Vi La Curacao Y algunas más O sea Porque Porque precisamente Yo Yo sabía Que eso Eh Esa producción Era Era engañosa Desde el año pasado Pero como no tenía Prueba Entonces fui Eh A contactar El precio Y resultó Que Hoy El precio Que estaban Hace unos días Aunque supuestamente El precio De caja Era mayor Y te hacían Un descuento Pero el descuento En realidad Eh Caía En el precio Normal del producto Fallaste en algo Andrés ¿Ah? Fallaste en algo ¿En qué? No guardaste Evidencia De ese recorrido No tomaste fotos De los precios Antígulos De hoy Si, si Eso fue verdad ¿Entienden? Entonces no hay Elementos de prueba Que sustenten Esta valiosa Denuncia Que estás haciendo En este momento Lo que Por lo que te exhorto A que el año que viene ¿Verdad? Hagas un recorrido Y lo hagas Documentado ¿Oye? Ok Gracias Félix ¿Cómo no? ¿Cómo no? Debidamente documentado Ay Dios mío Pero tenemos que seguir Recibiendo más llamadas Cuando vayamos A la gente de la calle Vamos a la gente de la calle ¿Ok? Adelante señor director Me tome yo frío Porque yo he pasado Hasta ahora Yo encuentro que soy bien Porque si una persona Compra algo Y un ejemplo Vale 3 mil pesos Le quitan 2 mil pesos Nada más Para nosotros Los pobres Están muy bien Millonarios Porque le hacen Un descuento Muy bien Eso está muy bien Para la gente Para todo el mundo Para alguien Que no puede comprar Un esferto Que esté caro Ese día Logra la oportunidad Y lo compra Hay muchas personas Comprando Y la calle Está muy congestionada Hay mucho Mucho tránsito Hay muchas personas Comprando en realidad Pero no he aprovechado Nada Le pregunté Las tiendas Le pregunté Las tiendas Porque siempre Se le pega Ese fraude Le pregunté Las tiendas Bueno si hombre Lo digo en público Le pregunté Al pastor Que dijera Las tiendas Y que Y se lo dije Aunque me atraparan Hablando aquí Con los dos Modelos Que tengo aquí Dos modelos Que están aquí Hablándome De ese fraude De las tiendas Vamos a Cuando regresemos El tribunal Constitucional Dejó en estado De fallo La cosa De Leonel Que va a pasar Con Leonel Pero vamos a seguir Con lo de las tiendas Si usted quiere Cuando regresemos Y lo de Leonel Que va a pasar Con Leonel El tribunal Constitucional Lo va a ayudar Le va a dar una ayudadita O lo sepultará Hasta el 2024 Cuando regresemos Señor Director